La mejor de las tardes para toda la gente linda que en estos momentos se encuentra visualizando pues este maravilloso video a través de la plataforma de Facebook en la página oficial como SheShack TV Producciones. Asimismo cuenta con una página de YouTube, ¿es correcto? SheShack TV Producciones. Los invitamos desde ya para que puedan suscribirse al canal, asimismo dar like a la página de Facebook y así no perderse ninguna pero ninguna de las transmisiones. Un gusto poder saludarlos, mi nombre es Susy González, formo parte del staff de SheShack TV Producciones. Esperamos pues verlos en próximos eventos o asimismo que compartan cada una de las publicaciones y videos que estaremos compartiendo. Luis Nish, un gusto poder estar compartiendo con usted en esta tarde súper especial. Hoy nos encontramos desde el Teman, Joya Baj, aquí con los grandes amigos de En Escenario. Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta alternando con los explosivos del momento. Grupo Brandly, asimismo Orquesta de Martín. Todos cordialmente invitados para seguir la página y no perderse ninguna de las transmisiones. Muy bien amigos, les presento a Susy González, una gran persona, una gran mujer y sin duda porque tiene una actitud inquebrantable, una sonrisa admirable. Y la verdad, gracias a Dios y a ella hoy es parte de SheShack TV Producciones. Así es de que, ahí sí que estamos a sus órdenes, estimados amigos, para todas las aldeas de Santo Tomás, Chiché, porque representamos a Chiché, representamos a SheShack y pues en todo lugar en donde nos den la oportunidad de estar, de ser parte de su evento. Así es de que, es un gran gusto, un placer pues ser parte de esta gran producción, SheShack TV Producciones. Así es correcto, recalcamos ahí la información, cubrimos todo tipo de eventos, bodas, cumpleaños, aniversarios de mesas, guías espirituales. Así mismo, pues eventos evangélicos o católicos. Contamos con diferentes tipos de paquetes, ustedes pueden cubrir su evento de la mejor manera. Así que, todos invitados para seguirnos y compartir de la alegría de sus festejos con SheShack TV Producciones.